Hola gente, les damos un nuevo video, esta vez Vigor y así es, estamos en este gameplay, bueno no es gameplay, es video, hablando de la nueva actualización nueva actualización que ya se vino, ya llegó, actualización de la temporada 19, crónicas Deception, o viene siendo engaño, nos han engañado bueno pues puede ser, vamos a ver el pase de batalla, que es lo que trae, y bueno pues como saben esta vez es temática de pesca, de mar, de barcos de andar ahí pescando desde Veracruz, prácticamente, vamos a ver que tal esta temporada que, a ver, está muy interesante, hay mucho tema que hablar de Vigor actualmente pero antes que nada les recomiendo que se suscriban al canal porque siempre ando subiendo contenido de este juego y pues detalles y demás y aparte de otros juegos mamalenes, vamos a ver el pase de batalla, que por cierto aquí está el Bambi, que va a servir de modelo a ver, vamos a ver el pase de batalla rapidito, vamos a repasarlo y vamos a hablar un poquito de la temporada que como saben, como les digo, es pues todo relacionado a la pesca, la pesca o algo así no sé por qué se llama engaño, por qué se llama engaño, de piratas también, que casualidad, que ahorita está Sea of Tips que por cierto ando enganchado, váyanse a ver los videitos de Sea of Tips, obviamente que está en el canal vamos a ver, en el nivel 1, Lobo de Mar, Lobo de Mar, me gusta, me gusta esta buena ropita, ropa pues ahí está el modelo, el pichimodelo, vámonos, una mochilita, buena mochila, porque no se ve casi, tranquila muy chiquita, muy buena, a mí me gustan las mochilas así pequeñas, porque luego se ve muy grande y realmente ya saben, en vigor, no, es meramente cosmético nomás, o sea, no es estético no tiene que ver nada las mochilas, me gustaría que las mochilas le cupieran más cosas, ¿no? pero no, no, es nada más visual, ¿no? a ver, unos guantecillos ahí, con unos dedos ahí tatuados vamos a ver este cabrán, unos tatuajes, ¿no? en el rostro, güey, ahí está, pues está bien, ¿no? digo, como los piratas y eso, vámonos a ver al siguiente nivel, un parche de mierda, ¿no? un gorrito, ¿no? bueno, un gorrito, muy, muy cutre, ¿no? muy cutre, tipo pues el, ¿cómo se llama? el costeño, ¿no? algo así, a ver, aquí tenemos una barbita acá, este, como vikingo, ¿no? hasta pelirroja, eh, a ver, este, camuflajes de arma que nadie usa vamos a seguirle, este gorrito, un gorrito muy pelotudo, ¿no? muy pelotudo, a ver esta este, este camuflaje me gusta, eh, este camuflaje, una mochila que nadie va a usar, ¿no? una mochila que nadie va a usar un guante y todo X, a ver, ¿esto qué es, güey? es un casco, viene con todo, con todo ese, ese pedo ah, este está bueno, eh, es militar, ah, güey, a mí me, me encantan las cosas militares, obviamente esto sí, métanlo, ¿no? porque nada que ver, pero bueno, lo están metiendo nada que ver con la, la temporada, al parecer, ¿no? a ver, otros guantecillos, otro pinche, pues este, parche, ¿no? otro parche, güey básicamente, acá tenemos, ah, este, este camuflaje está chingón, ¿eh? este sí me gusta ese, ese mecate ahí, esa, esa riata, ¿no? ahí, what the fuck ah, el clásico gorrito de pesquero, ¿no? el, el clásico gorrito, este es de la película del, del, sé lo que hicieron el verano pasado, ¿no? el verano, ¿no? bueno, algo así, ¿no? una pinche moneda, güey, bueno, es de, de título, ¿no? de título, ah, bueno, este, este te están regalando el, el nuevo fusil, bueno, el fusil M4, el M14, no es nuevo, es de la temporada pasada, güey, de la antepasada, eh, un gorrito acá, marinero, ¿no? de Popeyo, qué chingados, este, a ver, acá otro camuflaje, muy, muy de mar, ¿no? muy de mar, este, qué pedo, güey, porque cosas de, 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 de piratas y de maris, qué pedo, güey, o sea, no entiendo, eh, Vigor, este, pues ya saben lo que está pasando con Vigor, ahorita lo comentamos, acá un, un capitán, ¿no? oficial naval, este está, está chido, eh, este me gusta, un oficial naval, se viene nuevo personaje, puede ser, otro guante de mierda, otro gorrito de mierda, un parche un poquito ya diferente, con otro color, ¿qué es esto? un diseño para la rafica, bueno, eh, título, vámonos, vámonos, que por cierto, le metieron simplemente un, un cuchillo nuevo, o sea, what a favor, ahorita lo vemos, el cuchillo, a ver, un vato ahí manchado del rostro, güey, este, otros guantes, otro, bueno, el mismo gorro, pero con diferente color, a ver este, vagabundo marino, güey, ah, cabrón, hay vagabundos marinos, güey, yo no sabía, güey, o sea, para ser vagabundo marino tienes que tener un barco, ¿no? y para tener un barco tienes que tener feria, no eres tan vagabundo, güey, ahí está el plano de la barracuda, la nueva arma, ¿no? y no es un arma, es un, pues es como un machete, ¿no? y mira, aquí está delante de nosotros, nos lo dan en el 36, gorro marinero, ok, más, una mochililla, esta es, la fucking, esta es, miren, esta es en verdad, porque este es un camuflaje, esta es la barracuda, güey, o sea, nivel 39, esto es lo nuevo que metieron en vigor, o sea, que, ay, osito, o sea, ya saben que la utilidad de los cuchillos en vigor, pues es prácticamente, pues nula, ¿no? no existe, a lo mejor trae más alcance esta madre, debería, porque está grande, está largo, ¿no? está larguito, ¿no? o sea, es como un machete, güey, pero bueno, no sé, es lo que uno no entiende, voy a ver otro título acá, me gustaría que lo puedas usar un poquito como un fatality, ¿no? por atrás, y si te lo chingas al vato, te vas así por atrás de él y le haces un pinche fatality, ¿no? o así un, una, ¿cómo se llama? un remate, como en Warzone, no, 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 no existe eso, o que puedas lanzar los cuchillos, tampoco existe barba, ahora una barba gris, ¿no? otra camuflaje de arma, otro gorrito de mierda, este, a ver, este, está entre que chido y culero, ¿no? este, de pescador, ¿no? toda la red ahí, está un poco culero, ¿no? está un poco culero, ese, esa esquina me gusta, a ver, este, hubo otros guantes, de mochila que nadie va a usar, el mismo casco, güey, que hace rato, pero con diferente color, ¿no? un poco de camuflaje diferente, y esto es el último, como el Kraken es este, engaño, o sea, no, el que seguramente no voy a tener, ¿no? porque nunca llego ya a los niveles, a los niveles últimos, son 50 niveles, ok, 50 niveles, y este es el último, o sea, este es el último, la última, skin, güey, no me gusta, no me gusta para nada, o sea, nomás cambia el colorcito y poco más, güey, operativo naval, a lo mejor quedaría con esta madre, y bueno, te dan 250 morlaco, no coronitas, y ya, güey, párale de contar, de hecho me gustó más este, este le hubieran puesto el nivel 50, güey, WTF, güey, WTF, vigor, a ver, este, ¿qué podemos decir, güey? ya saben, una temporada muy, muy simplona, güey, muy simplona, muy flojona, ¿no? no metieron mapa nuevo, que es lo que, creo que yo lo más caca, o sea, lo más caca, ¿por qué no meten el mapa nuevo? seguramente, a lo mejor, bueno, no seguramente, ni siquiera, los dips ya hablaron, güey, en un pinche directo, lo estuve viendo y dijeron que temporada, esta temporada, estaban, como yo lo dije, güey, yo lo dije, güey, en videos anteriores, estaban bien empepinados, con la llegada en PC, entonces toda su atención estaba con ese pedo, ¿qué digo? para los de PC, muy buenas noticias, este es un juego que la neta lo van a disfrutar mucho, a mí me encanta, a pesar de los pesares, es un juego que, pues es de mis favoritos, es un juego muy, muy interesante, muy divertido, si te gustan este tipo de juegos de lutear, extracción y ese pedo, y obviamente PVP, ¿no? aquí no hay bots, bueno, algunos parecen, pero no son, pero eso es un juego que yo creo que la gente de PC le va, obviamente están muy contentos, pero la gente de Vigor estaba muy, estaba muy, estaba muy, su atención mucha, la estaban poniendo en eso, que descuidaron este pinche pase, güey, ese es evidente, ¿no? ese es evidente, mucha raza me lo ponen en los comentarios, me dicen que, pues es un reciclaje y no hay nada nuevo y la neta, pues se mamaron porque nomás metieron una, un pinche cuchillo, una, una arma que fue un cuchillo, que es un cuchillo, what the fuck, güey, no le están metiendo ni, eh, mapa nuevo, ni un arma de verdad nueva, ni un modo nuevo, o sea, algo que digas tú, esto me gusta, ¿no? o sea, es como que lo mismito y ahí dale, ¿no? y para la otra temporada nos vamos a chutar esta temporadita, digo, este, a mí me encanta el juego, me sigue gustando mucho, pero güey, también no debes de descuidar y también escuchar a la comunidad, ¿no? la comunidad de Vigor, que pues obviamente es una de las mejores, ¿no? es una de las mejores muy unidas y aparte que, que son fieles, ¿no? hay mucha gente que juega y yo la neta me gusta mucho el juego, pero yo no llevo al nivel 50, es algo que también, o sea, tienes que estar todo el puto día jugando, güey, para jugar, para llegar al nivel 50, o meterle dinero, güey, que chingado, bueno, si te gusta el juego, métele dinero, pero, o sea, ¿por qué? o sea, jugar es, eso debería de llegarte, ya si te gusta un skin o algo, que por cierto creo que le metieron nuevos, este, paquetes, vamos a verlos, o sea, está bien, güey, pero pues no manches, cabrón, no manches, a ver, vamos a ver los paquetillos, estarte, bueno, este está bueno cuando vas empezando, eh, te lo, te lo recomiendo, mira, este es el que metieron de 70 dólares, güey, de 70 dólares, es un pinche piratón acá, pues o sea, güey, what the fuck, güey, 70 dólares por esta skin, pues que te trae, pues obviamente te da muchas coronas, ¿no? eso es lo más chingón, 2000 coronas, güey, un cofre lleno de oro, ¿no? ¿qué es esto? ah, que tickets, y pues morteros, te da 10 barracudas, güey, o sea, te da muchas armas, o sea, si tú quieres, este, pues gastarte, pues todo tu, tu quincena aquí, pues dale, ¿no? este está 29, este, este está padre, no, ah, pero este ya estaba desde la otra temporada, güey, ¿qué otro metieron, güey? élite, este, este estaba, güey, no lo sé, pero aparte te tapa eso de arriba, güey, está chico en este, eh, este sí me gusta, pero está 30 dólares, miren, este está en descuento, este era el skin más cara de Vigora en mucho tiempo, pero bueno, ahí está, miren, este cabrón, no sé si este ya estaba también, esto de arriba te tapa, güey, o sea, te está tapando lo que quieres comprar, cabrón, pero bueno, ustedes, ¿qué opinan? déjenme en los comentarios, les parece chida, les gusta, o, pues este, no sé, Vigor está muriendo, muchos dicen, otros dicen que, pues ahí está, este, más vivo que nunca, porque obviamente van a llegar mucha gente de nueva con la llegada en PC, pero pues el, a menos de que haya crossplay, pues de nada sirve, ¿no? o sea, el crossplay, este, tiene sus ventajas y sus desventajas, ya lo hemos hablado en diferentes videos, pero bueno, usted tiene la última palabra, claro que sí, déjenme en los comentarios, me encanta leerlos, güey, me encanta leerlos, y obviamente suscríbete al canal si no lo has hecho, porque siempre ando subiendo contenido de casa, pero nos vemos en el próximo video y la primera partida ya en la nueva temporada de Vigor, adiós.